Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Se necesita la presencia de los sobres de 50.000. Repetimos, se necesita la presencia de los sobres de 50.000 en el pack opening. Yo sé que debo una ruleta rusa extrema donde voy a tener que eliminar... ¡Como te cagaron los pibes! ¡Bobo! 10 sobres de 50.000. Prometimos en la última ruleta llegamos a los 10.000 likes, por lo cual voy a tener que eliminar 10 sobres de 50.000. Ok, esta no es la ruleta extrema porque no hay sobres de 50.000, pero me gustaría que me vayan motivando... ¿Moti qué? Con unos 7.500, 8.000 likes en este video. Pero igual no se zarpen mucho con el tema likes porque dicen, dicen que si llegas a los 10.000 likes en este video... Hay probabilidades de que en los 50.000, que seguramente va a ser antes del miércoles... Antes de que se vaya la pulga IF... Que llegó porque el que levantó el teléfono fui yo... Hay muchas chances de que me toque la pulga si este video llega a ser una explosión de likes. Vamos a abrir sobres de 25.000. Lo bueno de estos sobres es que son todos jugadores, por lo cual vamos a ver si hay Man of the Match, está el equipazo de la semana y está la pulga. A ver, acá es Paco Open, no descarto nada, por lo cual vamos con el primero de 25.000. Recuerden amigos que en la descripción hay dos sorteos, uno por una consola y otro por 100 euros que estoy realizando junto al amigo RobertPG. Digamos como que Firmino es the only one who I send to my club. Le he gustado. El de Bastia eslovaco me toca. Un perro, un perro. Básicamente, de start o todo. Por ahora muy malo lo que me está tocando. Amigos recuerden que en la descripción, como dije, doble sorteo. Un sorteo de una consola de elección. Play 4 u Xbox. Ojo que la estrellita... Bien con dublas. Se va inflando. Se va inflando. Y otro sorteo por 100 euros en la descripción. Recuerden que el sorteo de la consola se va a resolver entre el 10 y el 15 de abril. Así que todavía hay tiempo. Este recarga. No me lo voy a poner. O sea, un cabecele. Cabecele. Si yo lo que quiero es otra cosa. Dale, en serio. Y es por ti. Te lo pido por favor. Ya abrí. Abrí 9. Y no me mandaste una goma. Necesito un negrito. Un jugador de la semana. Un caminante. Un pimba pamba. Rumba pamba pumba. Te pones a hablar con un amigo y decís. Boludo. Me tocó un extremo izquierdo de la Liga Santander portugués. Nani. Nani. Matate. De verdad te digo. Matate según yo. Estoy mirado por la hinchada de Blanquicelec. De verdad te lo digo. Quedan 3. Uno tiene que tocar. Uno tiene que tocar. Un if. Un caminante. Algo. Te lo pido por favor. De ese alguien. Mario Gomez. No. Que le toque a Spursito que se entretiene con esas canciones. Yo necesito. Necesito algo. Basta de jugador de Racing. Te lo pido por favor. No. No es lo que quiero. No es lo que quiero. Bien Danielito. Crack. Genio. Figura. Pero no es lo que quiero. No es lo que sé. Es una falta de respeto. Respeto hermano. Por favor. No puede ser uno más de acá. Dale. Te pido uno. 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 Mirá que ladrón que sos. Que ladrón que sos. Y es por Tonelli. Me ha tocado una versión IF de Tonelli. Pero necesito un IF de esta semana. Mirá lo que es esto. Me están choreando hermano. Me están choreando. Es increíble. IF de la semana. Caminante. Jugador top 10. No puedo conformarme con otra cosa. No puedo porque estoy abriendo mucho. No. No. Hiciste un gol en la final. Sin vergüenza. Después no hiciste un gol ni al arco iris. Ni un gol al arco iris. Basta. Basta. DMI portugués. O extremo izquierdo portugués Mándamelo a Ronaldo o no me mandes Una goma más Mándame un if, hermano Mándame uno que camine sinvergüenza Ratatouille Y Sport Ratatouille Lo que está tardando ¡Jodil! ¡Vamos! ¡Jodil, hermano! ¡Uruguayo! ¡Uruguayo! Uruguayo que no frenaste ni el bondi Ni el bondi frenaste ¡Ay, por qué no es celeste y blanca Y me toca la pulga! ¡Ay, Dios! Quería la pulga ¿Cuándo vas a venir nunca, no? ¡No vas a venir nunca! ¡No vas a venir nunca, hijo de pita! Ganá la Bolivia y te perdono Pero un día antes de FIFA 38 Vení una vez Bien el Shorua ¡Muy bien! ¡Muy bien! No tengo idea de lo que vale No debe valer mucho No debe valer porque... Porque, porque... Pero media 91 ¡Muy bien! ¡140.000 monedas, vos! ¡Muy bien! ¡Estamos en Xbox! ¿Sabés lo que valen estas moneditas, vos? ¡Muy bien! ¡Bien 140.000 moneditas con Godín! ¡Primer propietario! ¡Me vuelvo crazy! ¡Caminante! ¡Bandera celeste y blanca! ¡Y! ¡Vos decís! ¡Sí! ¡No, Godín! ¡Bandera celeste y blanca! ¡Bandera celeste y blanca! ¡Bandera celeste y blanca! ¡Bandera celeste y blanca!